Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Óyeme, si quieres venir a jugar presencial con todos los protocolos, envía la palabra público al 787-420-9020 y este próximo domingo regresa Super Can, el talent show canino para que gane 400 dólares. Si usted tiene su perrito o perrita, mire, envíe la palabra así mismo, Super Can, al 787-420-9020 y venga para acá a participar por 400 dólares, JD. Dale para acá y comparte con nosotros. Ya sabes lo que tienes que hacer, envía público si quieres venir a jugar y Super Can si quieres participar junto a tu perro al 787-420-9020. Seguimos con los juegos, ya yo estoy listo, nos vamos con nuestra buena gente de Golf. Golf se queda o se va. Óyeme, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad de Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Y tengo el juego nuevo de nosotros. Se queda o se va, María. Vaya al micrófono. Buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? Vaya ahí bien pegadita para escucharla. Perfecto. Bien, gracias a usted. Perfecto, María. Mira, ¿de qué pueblo viene, María? De San Juan. De San Juan. ¿Por la luz al inicio? Claro, seguro. Para saludar a mi hermana y besita a mi hijo y a mi Dios mi hecesito. Muy bien. Mire, María, yo tengo hasta 400 dólares en gasolina Golf para usted en el juego. Se queda o se va. Los integrantes de Puerto Rico Gana van a traer dos maletines. De esos dos maletines va a estar uno en la mano derecha y uno en la mano izquierda. Hay uno que tiene premio y el otro no tiene premio. Usted decide cuál de los dos se queda y cuál de los dos se va. ¿Cuántos maletines son? Son seis maletines. En los seis hay algo. En los seis hay algo. Pero usted escoge de los dos que le vamos a traer cada participante. ¿Está bien? Sí. Venga para acá el primer integrante. Pepe, ahí viene Pepe. Hola. Hasta combinado está Pepe ahí. María. Pepe tiene dos maletines. Uno de los dos está vacío y el otro tiene el premio. ¿Cuál se queda y cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El izquierdo? María, hábleme al micrófono para escuchar. ¿El izquierdo? El izquierdo. Este se queda. ¿A qué usted dice que está el premio? Creo que está, pero sí. ¿Aquí? Ok. Stephanie. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos a ver si tiene suerte. ¡Sí! ¡Eso! Dos tiene de 100 dólares. ¿Ya tiene los primeros 100? ¡So es! Y mira María, este está vacío. Escogiste muy bien. Míralo vacío aquí. Gloria a papito. Gloria a papito. Muy bien. Pepe, le trajiste suerte. Ya tienes 100. María, vamos bien. Próximo integrante de Puerto Rico gana. Nuestra modelo de la semana. María. María, ¿cuál de los dos maletines se queda? ¿Cuál tú quieres que se quede? ¿El derecho o el izquierdo? Yo ahora quiero el derecho. Este. Este se queda. Aquí está el premio. Sí, este premio. Ok. Stephanie. Vamos a ver. Despacito ahí. Vamos a ver. ¡No! Estaba aquí, mira. Estaba aquí. Ay. Estaba aquí. Míralo aquí. Está bien. Era de 50 dólares. Pasa por allá muy bien. Nada, tiene 100 dólares hasta ahora. Mira quién viene por ahí. El gran Finito. Finito es un hombre de suerte. El de la yompa. El de la yompa. Ayer tiró el canato y se llevaron mil dólares. María. ¿Dónde? ¿Cuál tú quieres de los dos? ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? Este se queda. Ok. Stephanie. Vamos a ver, señoras y señores. Y, y, y. ¡No! Estaba acá. Eran 50 dólares. No pudo ser. Gracias, Finito. Gracias por nada, Finito. Ok. Moncho. Ahí viene el Moncho Núñez. Es el father. Es el que anda con mucho, mucho, mucho dinero. María. ¡Este a la torta! María, el micrófono. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál se queda? ¿El derecho o el izquierdo? El de. ¿El izquierdo? El izquierdo. ¿Este se queda? Sí. ¿Es aquí que está el premio? Creo. ¿Qué? Yo creo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, María. Y, ahí, y. No. ¡No! Lo tenía Moncho Núñez. Míralo aquí. Ay, gracias, Moncho. Gracias por nada, también. Ok. Ahí viene el cabezudo. María. El cabezudo tiene suerte en todo. Tiene suerte en el dinero. Tiene suerte en familia. Tiene suerte en amistades. Le van bien las cosas. Lo único que no tiene suerte es conseguir novia. Pero lo demás está bien. ¿En dónde está? ¿Cuál se quedó? ¿Cuál se va, María? ¿En el izquierdo o el derecho? Este. ¿Este se queda? Ok. Vamos a ver si le trae suerte cabezudo. Y, y. ¡No! ¡Ay, no! Lo tenía el cabezudo acá. Gracias, cabezudo. Mira quién viene por ahí, María. ¡El gran Tatín! ¡Eso es! María. ¿En dónde está? En el segundo. Ahora está. Ok. ¿En el derecho o en el izquierdo? En el izquierdo. Aquí está. Ok. Ay. A la una. A las dos. Y a las. ¡No! Lo tenía Tatín acá. Te voy a dar una ñaña para María. Ven para acá. Mira quién traje de nuevo. María. ¿En dónde está el premio? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿Cuál se queda y cuál se va? ¿Aquí? ¿Este se queda? Este se queda. Ok. Esta es la ñapa, María. Vamos. Esta es la ñapa. 100 dólares, 150 por todo. Muchas felicidades, María. Y gracias a nuestra buena gente de Golf. Y ahora sí. Quiero jugar con ustedes en su casa. Llame ahora mismo. 641-2178. 641-2178. Vamos con los chicles, Jadie. Vamos a contar chicles. Señora, cuenta en su casa que podría ganar 200 dólares aquí en Puerto Rico. Yo creo que se vayan estos chicles hoy. Se vayan, dale. 641-2178. Llame para acá. Mira. Que sácame todo eso de la pantalla. Límpiame la pantalla. Este. Dale. Mírame esto aquí para que la gente lo cuente bien en su casa. Vamos. Que hoy se van. Hoy se van. Míralo ahí. Vamos a contar. Hay menos de 600. ¿Menos de 600? Menos de 600. 641-2178. ¡Llama, llama, llama! ¿Cuántos hay? Buenas tardes. Buenas noches. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Carmen. ¿Carmen de qué pueblo? De Río Piedra. Carmen, hay menos de 600 y más de 500. ¿Cuántos hay? Ay, ay, ay. Por 200 dólares. 568. 558. No. Hay menos de 558. ¡Anda! Próxima llamada. Póngelo a 500. Ella dijo 558. ¿Está apretando esto? Hay menos de 558 y más de 500. Próxima llamada. Vamos. 558 y más de 500. Vamos, que se vayan. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Carlos Figueroa. Carlos, ¿de qué pueblo es usted? Barceloneta. Carlos, llévate los 200 dólares. Hay más de 500 chicles y menos de 558. ¿Cuántos chicles hay? Míralo. Lo puedes contar. Rojo, amarillo, azul, blanco. Menos de 558 y más de 500. Más de 500. Y menos de 558. Hay 540. 540. Sí. 540 a la una. Ay, ay, ay. 540 a las dos. Ay, Dios mío. ¿Será? 540 a las... ¡No! 522. Gracias, mi amigo, por haber participado. Voy una pausa. Voy con la planta eléctrica para ustedes en su casa por teléfono. Quédate ahí. Vengo con el tiro ganador por mil dólares vía teléfono. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Estamos en vivo. 6.50 de la noche. Bendiente que puede ganar con nosotros. ¡Ya regresamos!